Muchas gracias a ustedes por participar, buenas noches, que gusto que hayan conectado y aceptado esta invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar, lo que vamos a ver hoy en esta sesión para ustedes es cómo crear una tienda virtual a través de Facebook. Me imagino que todos tienen su página de Facebook, para los que no tengan rápidamente voy a crear una para que miren cómo crearla, cómo hacer su imagen rápidamente de perfil, su logo y cómo hacer su portada. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Yo estoy aquí, estoy aquí en mi página de Facebook. Espérame, confírmeme si me están viendo ahí, creo que ya, ahí ya, ahí están viendo, porque la tenía pausada, ahí creo que ya me están viendo la pantalla. ¿Listo? Aquí está pues mi perfil, Jan y Andrés. Bueno, vamos aquí donde dice crear. ¿Qué queremos crear? Anuncios, grupos, eventos. Bueno, en este caso queremos crear una página. ¿Listo? Para los que ya tengan, pues simplemente recordar cómo se hace, ¿no? Crear una página, negocio o marque, comunidad o figura pública. En este caso, negocio o marca. Vamos a empezar, le vamos a empezar. A ver aquí, ahí está. Le vamos a colocar un nombre, ¿sí? Le vamos a colocar un nombre a la página. Démonos algo. Démonos algo. A ver, yo ya había creado una de marketing de experiencias en la otra clase. Entonces, colocamos otra vez marketing. Marketing. Marketing de atracción. Listo. Coloqué un nombre. Aquí es muy importante, si no lo tienen, para que lo editen. En la categoría, es muy importante que elijan la categoría que tenga que ver mucho con lo que hacen. En este caso, es educación. ¿Por qué? Porque abajo de su nombre, de su página de Facebook, va a salir esa categoría. Entonces, va a salir su nombre y abajo educación. Entonces, es muy importante que no coloquen cualquiera, sino que ubiquen la categoría que es de su negocio. Bueno, le damos continuar. Ya. Rápidamente, ya elegimos esa opción. Vamos aquí, que nos cargue. A ver. Mientras tanto, acá. Bueno, acá nos están saludando. Ahí está. Esperemos que no esté lento y el internet. Bueno, aquí está. Listo. Ahorita le voy a dar. Omitir. Y ahorita vamos a subir las fotos. Listo. Entonces, le vamos a omitir. Omitir. Y listo. Miren. Así. No me demore. Bueno, ya por el internet, pero en menos de dos minutos, creo yo, creas tu página de Facebook. Entonces, tú para tener una página de Facebook y ya más adelante querer hacer la publicidad ya pagada, primero tienes que tener un perfil. A partir del perfil, como miraron que yo lo acabo de hacer, crean su página de Facebook. Y ya. Tenemos aquí nuestra página. Le damos el primer me gusta, que va a ser el nuestro. Acá, el primer reto es conseguir los primeros 10 me gustas. Y obviamente vamos a invitar a todos nuestros amigos. ¿Sí? Ahora les enseño. Miren, aquí le dan compartir. Ahorita les digo cómo. Y de una vez, con un clic, les dan a todos sus amigos, les envía la imagen. Entonces, miren. Vamos a agregar una imagen. Van a aprender aquí a hacer un logo rápidamente y una portal. ¿Listo? Entonces, nos vamos a esta herramienta. La primera herramienta que yo les doy, si no la conocen. Y si no tienen el presupuesto para mandar a hacer sus diseños, aquí lo pueden hacer ustedes mismos. Unos diseños profesionales que sirve muy bien para empezar, que se llama Canva. Aquí está. Canva con B pequeña. No Canvas con ese diseño. Canva.com. ¿Listo? Canva.com. Entonces, listo. Nos registramos con una cuenta de Gmail. Importante. Si no tienen Gmail, miren que está todo hasta el celular. Se conecta todo con Gmail. Ahí se guardan sus contactos. Se pueden registrar a todas las páginas, aplicaciones. Entonces, si no lo tienen, no quieren usar ese para esto, se crean un Gmail, que es muy rápido para registrarse a todas estas aplicaciones. Entonces, miren, aquí estamos en Canva. ¿Listo? Le damos inicio y miren todo lo que ustedes pueden hacer acá. Tus diseños para Instagram, Poster, para Facebook, presentaciones, logos, documentos. Aquí hay algo muy importante para los restaurantes, ¿no? También hay menús, ¿no? Miren, infografías por redes sociales. Ya hay menús para que ustedes nada más los editen. Miren, diseños de volantes, tarjetas para YouTube, para videos, portadas. Bueno, collage, banners para blog, hojas de vida. Y estoy, bueno, encabezados de córmela. Hay muchos, muchos. Todo esto son editables. Y miren lo que les decía. Menús para los restaurantes. Miren, ¿no? Pueden coger cualquiera de esto. Cambian la foto. Escriben el texto y ya está hecho aquí los menús para que los manden a imprimir donde ustedes gusten. Lo que vamos a hacer primero es la imagen de perfil que va a hacer ese logo. Esa imagen pequeña. Entonces, vamos a buscar aquí logos. Miren, aquí le buscamos logos. Le damos en ver todo. Le damos en ver todo. Y escogemos un diseño que nos guste. Escogemos este de aquí. Me gusta. Pueden coger cualquiera de estos, ¿no? Voy a escoger este que dice Max Brogning. Le damos clic. Y miren, es tan fácil como esto. Todo es editable. Los colores, el texto. Bueno, ahí está cargando. Entonces, esperemos que cargue la imagen y el color. Bueno, ahí está. Sí, miren, el color. Está el color. Si quiero cambiarle, miren el color acá, el cuadrito. El color que yo quiera, miren. Si quiero naranja, verde, el que quiera. Bueno, yo lo voy a dejar azul. Listo. Porque me gustó ese color. Le doy doble clic aquí en el texto. Y le vamos a colocar pues el nombre que le coloque a la página. Que fue marketing. Marketing. Que fue el que le coloque. Marketing de atracción. Listo. Lo movemos un poquito para que quede en dos líneas. Ahí está. Miren. Marketing de atracción. Y acá abajo, si quiero lo borro o le colocamos un una frase. No, marketing de coloquemosle. A ver. Coloquemosle cambia. Cambia tu mundo. Listo. Cambia tu mundo. Miren. Ya hice un logo. Acá simplemente le doy descargar. Miren. Aquí ya viene el tamaño. 500.000. Y le doy descargar. Listo. Ya hice la imagen de perfil. Como ven. Rápidamente cierro esto. Ahí ya se descargó. Voy acá a Facebook. Y voy a cargar. Aquí cierro esto. Aquí. Voy a actualizar la foto. Subir foto. Subir foto. Está por fuera. Miren. Aquí está. Sí. Aquí está la que hemos creado. Le damos aceptar. Está cargando la imagen. Y se me abra el cuadro para ajustarla. Y ahí está bien. Un poquito más grande. Bueno. Ahí. Listo. Guardar. Miren. Ya hemos creado un logo. Rápidamente. Igual. En menos de 5 minutos. Creamos nuestra foto de perfil para nuestra página de Facebook. Si la queremos actualizar. Si ya la tenemos. Pues ahí tienen esa herramienta para que ustedes lo hagan. Miren. Ahí está. Marketing de atracción. Ahora vamos a hacer la foto de portada. Listo. Una cosa muy importante. Todo lo que ustedes traten de hacer. Los diseños. que sean amigables a los celulares. ¿Sí? Ustedes ya saben que la gente en un 95% solo están usando sus celulares. Los computadores solo los están usando para estudiar y ver videos. Nada más. ¿Sí? Pero hasta comprar todo lo están haciendo por el celular. ¿Por qué? Porque les ahorra tiempo. Entonces no se basen en esta imagen de aquí con el tamaño porque hay diferentes tamaños. ¿Vale? Entonces yo les recomiendo aquí si van a usar Canva porque aquí dice portada de Facebook. Esa no. ¿Sí? Esa no la vayan a elegir la que dice aquí portada de Facebook. ¿Por qué? Porque si eligen esa se va a ver muy bien en el computador pero en el celular se va a ver cortada. Entonces yo prefiero que salga cortada en el computador pero que se vea muy bien en el celular. ¿Listo? Para mí es eso más importante. Entonces lo que van a hacer es buscar acá diseño para blogs. ¿Listo? Estaba por acá abajo. Ese ya viene con el tamaño que nos sirve para nuestra portada de fail. Está más abajo. Este. Este. Banners para blog. Banners para blog. Esta es la medida que nos va a servir para que sea amigable y al tamaño para nuestro celular. Entonces bueno aquí escogemos cualquiera de estos diseños. Miren. Cualquiera el que nos llame la atención. A ver cuál. Bueno. Digamos este. Este de los pasteles. Cojo de los pasteles. Rápidamente. Y todo. Como les digo. Todo es editable. Todo es editable. El texto. La imagen de abajo. Bueno. Y para hacerlo rápido. Porque no sé si aquí tenga una imagen. Déjenme ver acá. Acá yo puedo subir las imágenes. Miren. Subir. Subir imágenes. Estos ya. Es diseños que ya hemos hecho aquí. Bueno. Simplemente para que miren cómo es. Coloquemos esto que está aquí. Le doy doble clic y miren. Ya está aquí. La imagen. La hacemos. Aquí grande. La de abajo. La de abajo la borramos. Queda esta. Hagamos la más grande para que quede aquí. Todo el espacio. Acá la posición que quede mover hacia atrás. Y ya. Listo. Miren. Ya quedó aquí. Listo. Aquí le cambiamos. Y le colocamos. Marketing de nuevo. Atracción. Listo. Colocamos marketing de atracción. Y acá abajo. Podemos colocar como parece una flechita. Podemos escribir. Síguenos. Listo. Miren. Ya quedó hecha la imagen. La descargamos. Será simplemente un ejemplo. Ahí no cuadra muy bien la imagen. Pero simplemente para que veamos. Bueno. Ahí él está descargando. Y ya voy acá de nuevo a Facebook. Le doy acá. Aquí hay algo importante. Aquí ustedes pueden cargar si quieren un video. ¿No? Un video. Ahorita les muestro cómo se ve un video. Se ve muy bien. Muy chévere. Entonces acá le dan clic y buscando dice subir foto. Subir foto. Y bueno. Acá vamos a buscar la foto. A ver. ¿Dónde está la foto? Mira. Aquí está. Ahí está. Entonces ahí está cargando. Después de la sesión. Si quieren. Revisan cómo se ve desde el celular. Yo les envío el link. Bien. Acá sale como cortada. ¿No? Pero en el celular va a salir perfecto. Ahí le damos guardar. ¿Listo? Le damos guardar. Y ya queda creada nuestra página con nuestra imagen y nuestro diseño. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. Bueno. Acá porque no se me vaya a bloquear el internet. Luego les muestro cómo se miraría en video. Ya saben cómo crear rápidamente ahora sí una página. Ya saben cómo hacer un diseño de su perfil. Ya saben cómo hacer ahora su portada. Y diseños también para las publicaciones. Lo pueden hacer de esta forma. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enseñarles a hacer su tienda virtual dentro de Facebook. Entonces lo primero que van a hacer, porque no tienen esa pestaña, miren, es ir acá donde dice configuración. Si lo ven acá arriba, estoy en mi página, obviamente es mía y me va a salir todas estas opciones. Pero voy a buscar la que dice configuración. Entonces le doy clic en configuración. Ahora sí, acá en el lado izquierdo voy a buscar, que es la, a ver, la 1, 2, 3, la cuarta línea que dice plantillas y pestañas. Plantillas y pestañas. Le voy a dar clic ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agregar la pestaña de tienda. ¿Listo? Entonces mira, acá está. Bajamos. Y le damos aquí, agregar una pestaña. ¿Listo? Entonces aquí les va a salir tienda. ¿Listo? Y la agrega. En ese caso, como ven aquí, ya está agregada. Miren, aquí está. Tienda, ya está agregada. ¿Listo? Entonces vamos aquí a la página. ¿Listo? Y miren, aquí está. ¿Sí? Si la ven, debajo de inicio están todas las pestañas que ustedes tienen activas. Le dan en ver más. Y les va a salir, miren, servicios, tienda, ofertas, fotos, videos, publicaciones, todo esto. Voy a cerrar aquí. Esta. Van a elegir tienda. Ahí está tienda. Se les va a abrir esta ventana. Le dan que aceptan las condiciones. Continuar. Aquí, aquí importante. ¿Qué les aconsejo yo? Para crear una tienda les va a dar dos opciones. Entonces, mensaje. Es decir, que cuando le den clic a la tienda y en el botón, los va a enviar a Messenger. ¿Sí? En este caso, la estrategia que les voy a enseñar es, escojan esta. Otros sitios web. ¿Para qué? Para agregar un botón de pago, que es lo que les vamos a enseñar hoy también. Le damos siguiente. Peso colombiano está bien. Y le damos guardar. Revisar bien que no vaya a decir dólares. Ahí dice peso colombiano. Entonces, el precio va a salir en peso colombiano. Está bien. Listo. Hemos creado nuestra tienda en nuestra página de Facebook. Y aquí mismo nos dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es describir. Espérame aquí. Mira aquí. Describe qué vende marketing de atracción. Entonces, bueno, ahí colóquenlo que cada uno haga. Así acá. Entonces, cursos y herramientas para atraer a tu cliente ideal. Listo. Porque cada negocio, cada empresa y cada servicio, no todos son nuestros clientes. Listo. Entonces, nosotros enseñamos a que llegarle la publicidad a ese cliente ideal. O sea, al barrio. Se puede, todo eso. Llegar a un barrio en conjunto cerrado y que solo a esa zona llegue la publicidad. Eso es muy potente. Ahorita hablamos un poco de eso. Bueno. Ahora sí. Vamos a agregar el producto. Listo. Ya tenemos que tener nuestras fotos. Se les recomiendo que las fotos sean cuadradas, ¿no? Ya saben dónde las pueden diseñar. En Canva y elegir. Para eso pueden elegir acá en inicio. Elijan las que dicen diseños de Instagram. Porque esas son cuadradas, ¿no? Entonces, aquí en... Mira esto. Pops para Instagram. Imágenes cuadradas de 500 por 500. Bueno. Aquí miren. Voy a agregar un producto. Puedo agregar varias imágenes. Videos. Yo les recomiendo, pues, agreguemos imágenes. Entonces, le doy agregar foto. Puedo elegir fotos que tenga la página o de la computadora. En este caso, pues, no tengo la página. Voy a elegir lo de la computadora. Voy a elegir... Bueno. Voy a elegir esta que tengo aquí de la tienda. Listo. Recuerden que sea cuadrada, ¿no? De 500 por 500 mínimo. Puede ser de 600 por 600. 800 por 800. Lo importante es que sea cuadrada la imagen. Bueno. Ahí está cuadrada. Cargando esa imagen que ustedes ven ahí. La diseñamos en Canva. No la diseñamos... Diseñamos en Canva. Ahí cargó. Y le damos a usar foto. Listo. Ya tenemos la foto. Ahora le vamos a colocar un nombre a ese producto. En este caso, le vamos a colocar curso de marketing. Solo para el ejemplo. Curso de marketing. El precio. ¿Sí? Es nuestro curso. Escripción. Igual. Te enseñamos. Enseñamos herramientas y estrategias para llegar a tu cliente ideal. Gastando lo menos posible. Listo. Aquí en la URL, en la URL, voy a colocar la de Canvas porque luego ahí se va a ubicar el botón de pago. Entonces, cuando ya estemos en esa parte, entonces, mientras tanto, porque si no, no me deja guardar. Voy a colocar la de Canvas. Ese no deben colocarlo. Simplemente es para que me deje aquí guardar. Listo. ¿Qué más? Aquí, miren. Si activan este, se comparte en la página. Igual luego la pueden compartir. Entonces, dejémoslo así como está. Aquí, importante. Visibilidad. O sea, cuando ya esté publicado y no quieren que se vea ese producto, van aquí y simplemente le dicen sin publicar. Y ahí se desaparece. No se borra. Solo se desaparece. Listo. El producto. De pronto no hay stock o no quieren que salga de primero. Bueno, entonces, ahí tienen esa opción. Acá pueden colocar si es nuevo, usado, restaurado. Bueno, en este caso es nuevo el producto. Y le damos agregar producto. Así de fácil es agregar un producto en nuestra tienda de Facebook. Listo. Miren, entonces ya tenemos nuestra página. Nuestro logo. Me gustó ese logo. Y miren, aquí dice en proceso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. No se suele demorar mucho. Cuando ya aquí aparezca el precio, es que ya está el producto listo. ¿Vale? Entonces, simplemente para el ejemplo rápidamente, el que es el producto, esperamos, le voy a dar recargar. Entonces, bueno, aquí siguen agregando más productos, ¿no? Entonces, rápidamente agreguemos otro para que queden dos. Este, como es este. Listo. Aquí tengo la foto. Lo vamos a colocar taller de WhatsApp. WhatsApp. Marketing. Listo. Precio, pues es el mismo. El valor de nuestros cursos. Ventas. Para agilizar. Aquí el link le vamos a colocar el mismo. Y le damos agregar producto. Listo. Ya hemos agregado los productos. Y si quiero, también puedo acá. Primero agrego los productos y luego puedo agregar colecciones. ¿Sí? Entonces, colecciones es como ir agrupando. Entonces, puedo colocar ejemplos. Si vendo marcas o tengo un almacén de ropa, entonces puedo poner camisas. Otra colección zapatos. Otra colección pantalonetas. Entonces, para que lo, para que vean, le damos aquí en agregar colección. Repito, para que deje agregar colección, primero tienen que agregar los productos. Bueno, aquí está cargando. Listo. Miren. Le di ahí donde dice agregar colección. ¿Vale? Miren, aquí dice colecciones. Aquí dice agregar colección. Le doy más. Y le voy a colocar un nombre a mi colección. Entonces, puede, yo le voy a colocar un nombre talleres básicos. Listo. Y que tengo que agregar a esa colección. Pues, los productos. Entonces, los productos fueron los que yo agregué. Y le puedo colocar, digo, es este y este. Digamos que son los dos para esa colección. Y agregar. Y le doy guardar. Y listo. Ya queda creada una colección. Y así puedo agregar las colecciones que yo quiera. Listo. Entonces, me regreso a la página. Ya está. Hemos creado ya el esqueleto, la estructura de nuestra tienda virtual. Ya simplemente que falta. Simplemente falta pues que ustedes agreguen las fotos. Que agreguen las descripciones. Y el botón de pago. Ahorita vemos lo del botón de pago. Bueno. Entonces, vamos a tienda. Aquí estamos en la tienda. En el caso de los productos. Miren aquí. Yo siempre puedo editar. Siempre. Miren aquí. Editar. Le doy editar. Y aquí. Miren. Yo puedo seguir agregando fotos. Sí. Miren. Puedo agregar otra foto. Cogemos esta del niño. Bueno. Y puedo agregar varias fotos. Para solo colocar un texto. ¿No? Entonces, digamos. Si son 5.000 productos. Pues, digamos que colocaríamos como los importantes. Y acá colocar unos 10. ¿No? Para que no vayan todos los 5.000. Como si tú sacas. Pero aquí puedo agregar. 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 Y ya quedarían. En esa misma. Con ese mismo texto. Varias. Varios productos. Varias fotos. ¿Listo? Bueno. Ahí lo va otra vez a revisar y a cargar. En este momento. Listo. Hasta ahí. Digamos que está la estructura. Miren. De nuestra tienda. Listo. Ahí está. Ahí ya cargó. Listo. Ahí. Bueno. Puede agregar más colecciones y todo esto. Listo. Entonces, vamos a ver. En la página. Es que todo esto se ve mucho más bonito. Como les digo. Desde el celular. Desde el celular se ve muy bien. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es agregar el botón de pago. Listo. Entonces, yo les recomiendo. Hay dos. Que se llama Payú. Y Epayco. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo. Partir a los dos. Pero estoy trabajando con Epayco. Me ha ido muy bien. Epayco. Escriben así. Epayco. Epayco. Escogen este. Que dice epayco.co. Y crear una cuenta. Es gratis. Entonces, aquí también la pueden registrarse con su cuenta de Gmail. Listo. Mira. Aquí se pueden crear. Con su cuenta de Gmail. Yo le voy a dar a iniciar sesión. Para que miren. Que es más fácil. Con Gmail. Todo. Nos facilita. Tiempo. Y registrarnos en aplicaciones y páginas. A través de esta. De esta página de Payco. Y al generar sus click. Sus clientes. Les pueden pagar. Por todos lados. Tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. Efectiva. Loto. Subred. PCE. Cualquier banco. ¿Qué más? Davi Plata. ¿Sí? Por cualquiera de esos medios. Les puede. Les pueden cobrar a sus clientes. ¿Y cuánto cobra Epayco por ese servicio? Más o menos. Más o menos. Es el 3%. De la venta. ¿No? Entonces digamos que para el servicio que presta. Estaría bien. Para mí estar. Estaría bien. Si me digamos un producto que cueste 30 mil pesos. Nos están cobrando 900 pesos. Entonces está bien. Entonces el dinero llega a Epayco. Y de Epayco. Pues. Nosotros ya. Cuando. Eso es cuando uno quiera. Hacemos el traslado del dinero a nuestra cuenta de ahorros. ¿Sí? De la cuenta que ustedes tengan. Así. Es muy fácil. Sin ningún. Sin ningún problema. Entonces ahí está. Si la tienen ahí. Todo esto. Es mejor que lo programen desde los computadores. Y esa herramienta que se llama Epayco. Entonces. Bueno. Todos los que están preguntando. Ahí si. Al final les tengo un regalo. Que va a ser una herramienta. Ah. Escuchen esto. Todos los que se queden hasta el final. Que ya vamos a terminar. Vamos hasta las 9. Les voy a regalar. Una herramienta. Para que obtengan. De mil seguidores. En adelante. Los que ustedes quieran. Para sus redes sociales. ¿No? Para Instagram. Para Facebook. Si quieren. Para YouTube. Para TikTok. Para lo que ustedes quieran. Listo. También. Aquí yo le doy. Google. ¿Sí? Porque quiero ingresar con. Yo tengo mi cuenta con. Con Gmail. Simplemente cuando se registren. Usen la cuenta de Google. De Gmail. Miren. Aquí está. ¿No? Te saluda. Y miren aquí. Donde dice. Estas 3 opciones. La que vamos a elegir. Es la del medio. Crear y compartir un link de cobro. ¿Listo? Le damos. Es muy fácil. Miren. Como se dan cuenta. Simplemente aquí colocamos. ¿Qué cobra? Entonces. En mi caso. Taller. Taller. Marketing. Si tienen zapatos. Pues tenis. Tal marca. Aquí colocan la descripción. Entonces. Curso práctico. La descripción de su producto. Factura. ¿No? Si quieren colocarle. Pues. Número de factura. Comience desde ahí. ¿Cuánto vale? Pues. Aquí está. 60 mil. Si es impuesto. Pues le ponen el impuesto. Aquí. Muy importante. Que vayan aquí. Aquí. Dice personalizar cobro. Si. Es importantísimo. Porque aquí. Van a agregar una foto. Que se va a ver mucho. Más profesional. Si la agregan. Ahora. Aquí no está. Esta. Bueno. Coloquemos. Cualquiera. Para. Para el ejemplo. Coloquemos esta. Porque se va a ver todo. Más profesional. ¿Listo? Entonces. Ahí está agregado. Lo que es. La foto. Y aquí. Miren. La cantidad. La cantidad. Pues. Es el stock. Que ustedes tengan. ¿No? Coloquemosle. 20. Listo. 20. Y una fecha de vencimiento. Pueden colocarle. Que ese producto. Bueno. Lo voy a vender hasta un mes. Todo lo que ustedes quieran. Listo. Colocamos eso. Y le damos. General link. Aquí. General link. O ahí. A ver. A arriba. Está todo bien. Sí. Ah. Perdón. Aquí me olvidé algo. Miren. Seleccionar la moneda. Dólares. O pesos colombianos. Son pesos colombianos. Por eso no me dejaba. General link. Ahí ya está. Ahora sí está. Taller marketing. Taller 60.000. Confirmar. Está bien. Le doy a aceptar. Miren. Allí aquí ya está. ¿No? Ese es el primero. Donde dice copiar enlace. Este. Hay colín. Y ese número. Ese lo vamos a copiar. Y donde lo vamos a ubicar. Y le damos a editar. Y lo vamos a cambiar aquí. URL de pago. Que le habíamos puesto Canva. Y aquí vamos a colocar ese. Ese. Le colocamos. Esto era. Es nuevo. Y lo vamos a guardar. Y listo. Entonces cuando. Entren al. Aquí. Te molesta también. Cuando entran a nuestra tienda virtual. Y vayan a ese producto. Si todos valen lo mismo. Pues le colocamos el mismo. Si no generamos los links. A cada uno. Con su precio. Entonces miren aquí editar. Y le cambio. Este. Y coloco. El de Pyco. Y aquí lo colocamos nuevo. Listo. Ahí está entonces. Creado. Lo que es. La página. Cómo agregar productos. Cómo agregar colecciones. Y cómo agregar su link. De pago. ¿No? Bueno. Otra cosa importante. Es aquí. Miren aquí. Compartir colección. Le dan aquí. Compartir colección. Por aquí. Ya la compartan en su página. ¿Sí? Entonces le dan. Compartir colección. Aquí escogen la página. Pues. En este caso. Es la que creamos. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? Colocamos marketing. De atracción. Ahí está. Marketing de atracción. Aquí le podemos colocar. Un. Sigue. A ver. Abre tu mente. Y un. Sabe que ustedes quieran. Abre tu mente. Y publicar. Y listo. Hemos compartido. El enlace. Y ya está. Tenemos que esperar. Que aquí confirme. ¿No? Ahí dicen proceso. Si se dan cuenta. Aquí viene en proceso. Cuando ya aparezca el precio. Es que ya está todo. Todo correcto. ¿Vale? Entonces. Hasta ahí. Tenemos ya creada. Nuestra tienda virtual. Dentro de Facebook. Voy a pasar acá. Las preguntas. Cuénteme. ¿Tienen preguntas? ¿Qué les pareció? John dice. Epico manda alguna notificación. Cuando esté hecho el pago. Que hizo el cliente. Claro. Sí. Envía una notificación. A tu correo. A tu Gmail. Entonces. Tú ya sabes que. Alguien te compró. Para que estés atento. Y hagas el. La entrega del. Del producto. ¿Listo? Entonces. Bueno. Aquí me está cargando. Esperemos a ver si carga. Yo compartí la colección. Y me va a salir en mi página. ¿Listo? Cuando me salga en mi página. Ahí yo voy a copiar el link. Para luego compartirlo a nuestros clientes. Bueno. Miren. Aquí estamos en la página que hemos creado. Marketing de atracción. Vamos a buscar acá la tienda. Miren. Ya la hemos compartido. Aquí está la tienda. Y le vamos a dar clic aquí. Donde dice comprar. Le damos comprar. Y miren. Aquí podemos ver. Cómo se ve de profesional. La tienda desde los celulares. Miren. Aquí está la foto. Está el precio. Los detalles. Miren. Que ustedes pueden escribir una descripción del producto. Para que lo sigan también. Ya abajo. Miren. Los dos productos que hemos creado. Pueden elegir este otro que dice. Taller de WhatsApp. Le dan clic. Este es el ejemplo que hemos creado. Miren también. Está el precio. El detalle que ustedes le pueden escribir ahí. En ese caso dije ventas. Y lo interesante es que pueden darle pagar en el sitio web. Miren. Acá fue el link que hemos creado. La pasarela de pago. Y miren cómo se ve de profesional. La foto. El título. El precio. Aquí ustedes pueden elegir cuántas cantidades. Bueno. Pagar ahora. Y los va a llevar. A la pasarela de pago. Donde vamos a encontrar diferentes opciones. Sus clientes. Paypal. La vivienda. Tarjeta de crédito. Cualquier cuenta de banco. La viplata. Efectivo. En fin. Y aquí. Y de esa forma. Sus clientes pueden pagar. Sus productos. ¿Vale? Bueno. Y cómo pueden obtener ese link. Pues vamos aquí. De nuevo. Aquí la tienda. Y miren. Aquí dice compartir. Si se dan cuenta. Compartir. Le dan clic ahí. Copiar enlace. Listo. Lo hemos copiado. Vamos a ir acá. Y vamos a pegarlo. Miren. Nos va a salir así. Un poco de letras. Las vamos a borrar. Hasta el número. ¿Sí? Siempre así. Hasta el número. Ahí. Miren. Así quedaría. Ese sería el link. De su tienda virtual de Facebook. Y miren de profesional. Como se ve con una foto. Y el título. Y esto es lo que ustedes enviarían. A sus clientes. ¿Vale? Entonces miren. Ahí está. Esto lo copian. Y lo pegan. Miren. A sus clientes. Vamos a darle clic. Para que vean. Cómo los dirige. Hacia su tienda virtual. Donde sus clientes pueden ver. Sus diferentes productos. Y pagar. En el botón de pago. ¿Vale? Entonces así. Ustedes pueden crear. Su tienda. Virtual. Entonces. ¿Cuál es la estrategia que nosotros recomendamos? Es hacer. Su campaña publicitaria. Pagada. En Facebook. Haciendo una imagen. Pues que llame la atención. Mira. Acá les voy a. Más o menos. Para que vean un ejemplo. Que es el taller. Y. No se olviden. Que les voy a dar el regalo. De que tengan. Sus primeros seguidores. Mil seguidores. Para sus redes sociales. Y más. Entonces. Ahorita. Antes de finalizar. Les voy a dar. Esa herramienta. Y ese regalo. Para que ustedes ya tengan. Los seguidores que quieran. Mira. Este es el curso que estamos invitando. Para. Donde vamos a enseñar. Todo. Cómo hacer publicidad. Pagada. A través de las redes sociales. ¿Listo? Entonces. ¿Qué es lo que recomendamos? Primero es. Atraer. Atraer al cliente. ¿Sí? Vamos a ver herramientas. De diseño. Más herramientas. Miren. Lo importante de una imagen. ¿No? Si se dan cuenta. Miren. Miren esa imagen. Tiene que ser limpia. ¿Qué interesa más? No tanto el texto. Sino la imagen que llame la atención. Entonces. Cuando la gente esté scrolleando. Que es decir. Bajando en el celular. En el celular. Mirando cosas. Tienes que armar. Una imagen que llame la atención. Para que luego que llame la atención. Mire el texto. Y luego tome acción. ¿Listo? Entonces. De aquí. De la imagen. Los vamos a llevar a dónde. Los vamos a llevar a. WhatsApp. A WhatsApp. A todos los vamos a llevar a WhatsApp. Entonces. ¿Por qué a WhatsApp? Para que tengan esa base de datos. En WhatsApp. Y los van etiquetando. Entonces. Digamos. Si su campaña es de ropa. Listo. Pueden etiquetarlos a todos. Como ropa. 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 Y a todos les ponen ropa. Para que luego quede fácil. Identificarlos. Entonces. ¿Por qué WhatsApp? Porque WhatsApp es una herramienta. Poderosa. Donde. Es para cerrar negocios. En nuestro caso. Nuestro WhatsApp. Que también lo vamos a enseñar. En este taller. Nos ven mil trescientas personas. Nuestro estado de WhatsApp. ¿Por qué la potencia? Porque es una publicidad. Que no nos estamos metiendo. Con ellos. Sino que. El estado lo ve. El que quiere ver. Entre más. Contactos tengan en WhatsApp. Van a tener publicidad gratis. Solo por el WhatsApp. Bueno. Entonces miren. La importancia de las imágenes. ¿No? Aquí está. Miren otra. Por ejemplo. Para los restaurantes. O sea. Si llama una imagen. Que te llame la atención. Vas a recibir más. Clicks. Y. Muchas más cosas. A tu WhatsApp. Esta es otra cosa. Que vemos en el taller. Y que se los adelanto. Y se los muestro. Miren. Dar. Algo. Dar contenido. Como lo que yo estoy haciendo. Dar contenido a ese cliente. ¿Sí? Porque. Va a tener recordación. Ustedes les enseñaron algo. Entonces. Es más probable. Que. Si quieren ese producto. Le compren a ustedes. Entonces miren. Por ejemplo. Hay una imagen. Siete ideas de marketing. Que tu restaurante necesita. Para San Valentín. Entonces. Miren. La importancia de las imágenes. ¿No? Todo esto lo vemos. Miren. Miren todo esto. ¿Cómo espiar a tu competencia? ¿No? Mirar qué está haciendo. Una empresa parecida a ti. Y sacar lo mejor. De ellas. Entonces. Vamos a ver todo eso. Páginas. Estrategias. Todo esto. Miren. KFC. Bueno. Los tamaños de las. Y esto es algo poderoso. Que vamos a ver. Que es. ¿Cómo encontrar a tu cliente ideal? Pues para los que sepan. Y para los que no. Ustedes sabían que a través. De la publicidad pagada. Nosotros podemos enfocar la publicidad a barrios. Digamos. Yo solo quiero. Llegarle al morazurco. Digamos que mi enfoque es vender. El producto. A quien tenga mayor poder adquisitivo. Entonces yo puedo decir. Bueno. El bosque. El morazurco. El conjunto cerrado tal. Y yo puedo programar todo eso. Para que solo le llegue a esa zona. Imagínense la potencia de esto. ¿No? Que no lo tiene ninguna otra. Publicidad. Puedes coger solo esa zona. Y le va a llegar la publicidad. Puedes coger las edades. ¿Sí? Si quiero ya. Segmentar más. El poder adquisitivo. Puedes coger marcas. ¿No? Entonces puedes decir. Bueno. La gente usa tal marca. Digamos Rolex. Entonces ellos tienen más. Más dinero. Doctorados. Todos los que tengan doctorados. O todos los médicos. ¿Sí? O que lean cierta revista. O que vayan a cierto restaurante. Entonces miren como yo voy segmentando. Y eligiendo. Por eso dice ahí. A tu comprador ideal. Por eso es tan potente. ¿Qué hace esto? Que al tú invertir. En las redes sociales pagadas. En la publicidad pagada. Tu dinero va a ir a ese cliente ideal. ¿Y qué quiere decir ese cliente ideal? Que en un 80% te va a comprar. Diferente a ponerle ahí. Como sale en la página. Promocionar. Y ya. Y uno piensa que está haciendo bien las cosas. No. Promocionar es que se lo muestra a todo mundo. Es como estar en la esquina. De la plaza. Digamos acá. Y repartir volantes al que caiga. ¿No? Niños. Jóvenes. Mayores. De tales. No se sabe. No. Acá. Lo potencia es que podemos segmentar. Como les dije. Barrios. Estratos. Si son médicos. Si son abogados. Si tienen doctorados. Si son estudiantes. Si son casados. Si son solteros. Si tienen hijos. Imagínense. Si tienen hijos de 1 a 3 años. Yo puedo llegarle solo a esos padres de familia que tienen hijos de 1 a 3 años. Si son solteros. Si son casados. Si tienen solo iPhone. Si solo tienen Android. Si tienen tal marca. Para los que venden celulares. Si solo tienen marca Xiaomi. Si solo tienen marca iPhone 7. O el iPhone 8. Todo eso. Yo lo puedo segmentar a través de la publicidad. Pagada. Bueno. Vamos a ver todo eso. Cómo crear obviamente las campañas publicitarias. Para que lo hagan ustedes mismos. O si ya le pagan a alguna empresa. Pues para que no les metan los dedos a la boca. Y ustedes ya sepan. Si están haciendo el trabajo. O no lo están haciendo. ¿Verdad? Cómo crear esas campañas exitosas. Todo el proceso. La estructura. Elegir los objetivos. Ustedes saben que pueden elegir objetivos. Que les llegue clic. A WhatsApp. Si quieren conseguir me gustas. Interacciones y comentarios. Si quieren conseguir me gustas. Para sus redes sociales. Si quieren vender aplicaciones. En fin. Si quieren que les llegue mensajes. De Messenger. Todos esos objetivos. También. Lo pueden programar. Cómo crear públicos personalizados. También. ¿Listo? Imagínense. Ustedes ya crean un público. Digamos. De los barrios. Y de la gente que más tiene poder adquisitivo. Listo. Digamos. Unas 60 mil personas. Es un ejemplo. Listo. Y digamos que ya se acabó esos 60 mil. De hacer la publicidad. O ya me compraron esos 60 mil. Facebook. Tiene algo tan potente. Que es que te hace públicos similares. Es decir. Te saca públicos. En un 95% parecidos. A esos clientes. Imagínate. Cómo te ayuda. ¿No? Es decir. De 60 mil. Te puedes sacar 200 a 300 mil. Clientes parecidos. A ese que tú. Ya tenías. Las opciones de pago. Todo esto. Lo vamos a ver. Cómo generar sus mensajes con su texto. Para que el cliente ni siquiera tenga que escribirte. Sino que ya venga el texto escrito y solo le dé clic. Siempre hay que facilitarle la vida al cliente. ¿Sí? Imagínate que tu cliente es perezoso. Así. Imagínate. Lo es perezoso. Y yo lo voy a ayudar. Aquí. No mueva. O que haga los clics menos posibles. Y que escriba lo menos posibles. ¿Listo? Bueno. Y herramientas. Y esta potencia que también vamos a enseñar. Que es el autoresponder. Automático de WhatsApp. Que te va a ahorrar mucho tiempo. Y aparte. En WhatsApp. Saben. Que al cliente. Quiere ahí las cosas. Si alguien te contacta por WhatsApp. Es porque ahí quiere. No quiere más tarde. No quiere dentro de 5 minutos. No quiere dentro de 10 minutos. WhatsApp es ahí. Porque si te demoras el minuto. Ya está con otro cliente. Y se te fue. Y ya se te fue. Y si tú ya les escribes. No sé si les ha pasado. Se demoraron. Les escribes. Y luego ya no te hacen caso. Ya no te escribieron. Con este robot automático. Ahí mismo. O sea. No acaba ni de dar clic. Y ya le está respondiendo el WhatsApp. Y todo esto también lo vamos a enseñar. De una manera muy fácil. Bueno. Los botones de pago. Todo esto ya. A más profundidad. Los que quieran. No el taller. Sino algo personalizado. También tenemos lo que es la asesoría personalizada. Y también nos pueden contactar. ¿Qué hacemos en la asesoría personalizada? Pues vamos uno a uno. Solo es uno a uno. Y nos enfocamos en lo que el cliente quiera. Si ya sabe de marketing. Entonces nos enfocamos en esas falencias. O lo que quiere que ahondemos. En el tema que quiere que ahondemos. En eso nos enfocamos en la asesoría personalizada. ¿Vale? Vamos a enseñar todo. Desde. Todo lo que vimos. Desde cómo crear la página. De Facebook. Las imágenes. Un poquito a andar. Todo lo que vimos aquí. Imágenes. Un poquito de neuropublicidad. Qué imagen puede funcionar. De copying. De copy también. De copy. Que es el texto de arriba. ¿No? El texto de arriba. Es el copy. Que teniendo una imagen potente. Y un copy. Repito. Copy es el texto que tú colocas arriba. Teniente. Miren. Les pongo este ejemplo de copy. ¿No? Por ejemplo. Tú vendes servicios. Odontología. Digamos. Odontología. ¿Vale? Para hacer el ejemplo. Odontología. Entonces. ¿Qué hacen todos? Por lo general. Somos los mejores. La empresa número uno. Escribe. ¿No? Arriba. Arriba de la imagen. Somos la empresa número uno. Y ta, 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 ta. ¿Sí? Eso no vende. Eso no vende. ¿Cómo es copy? Que vamos a ver un poquito de copy también en el taller. Copy es. Por ejemplo. Sonríe con nosotros. Si miran cómo cambia. Cambia. Y ya. Uy. Te llama la atención. Si ya llama la atención con la imagen. Luego leen el copy. Ya lo tienes. Eso es atracción. Lo atraes al cliente. Ahora sí. Va para WhatsApp. Ya. Es cosa tuya. Y si ya es tú que le vas a vender. Pero ya lo tienes en WhatsApp. Si llegó a WhatsApp es por algo. Porque la publicidad funcionó. Entonces. Miren la importancia del copy. Si se den cuenta. Cambia todo. Cambia todo. Vale. ¿Qué más preguntas tienen? Ya para ir finalizando. Bueno. Pero acá me voy a regresar. Porque había unas preguntas. Mercedes dice. ¿Se podría hacer publicidad para otras ciudades? Qué buena pregunta Mercedes. Sí. Imagínate que yo pues tengo una empresa de eventos. Ahorita pues como saben los eventos no se pueden hacer. Expresión de eventos. Expresión de eventos. Y yo hago eventos en. Hacía eventos en Cali. Medellín. Bogotá. Popayán. Y todo lo hacía desde acá. Desde la ciudad. Entonces tú puedes escoger y probar. Todo eso lo vamos a enseñar en el curso. ¿No? Como puedes escoger barrios. Te voy a enseñar cómo escoger barrios. Como puedes escoger ciudades. Barrios de esas ciudades. Países. Si quieres hacer publicidad y de pronto tu producto se puede exportar. O es un producto como el nuestro que es en línea. Países. Ecuador. Perú. Donde quieras. O sea. Esto es lo bueno también de la publicidad de redes sociales. Que tú rompe fronteras. Donde quiera puedes llegar con la publicidad. Bueno. Es mejor Instagram o Facebook para ventas. Yo digo que las dos. Si. Las dos manejan públicos digamos no diferentes. De pronto en Instagram hay un público un poquito más de poder adquisitivo. Podría decirlo así. En Facebook un poquito menos. Pero. No. En las dos. Yo recomiendo hacerlo en las dos. No descartar Facebook. No. Las dos. Instagram y Facebook. Las dos. Las dos son poderosas. Otra cosa. Importante. Ustedes. Que también lo vamos a enseñar. Es. Pueden llegar. Imagínense. Pueden llegar. Con la publicidad que hagan acá en redes sociales. Pueden llegar a Facebook. En las noticias. Cuando ustedes están viendo. Historias de Facebook. Instagram. En las noticias de Instagram. En las historias de Instagram. Pueden llegar. A las aplicaciones. Si ustedes han descargado una aplicación. De lo que sea. Decida de imagen. De juego. De lo que sea. Sale una publicidad. ¿Verdad? La han visto. Eso. Ahí también puede salir su publicidad. En esas aplicaciones. En artículos. También puede salir. Todo esto que yo hablo. Es por fuera de Facebook. De Instagram también. Y eso lo vamos a enseñar. Como también. Que aparezca su publicidad. Ahí. Afuera de esas aplicaciones. Listo. A ver. ¿Qué más preguntas? Ahorita. Me sale que debo una publicidad. ¿Cómo hago para pagar? Bueno. Bueno. ¿Qué te puedo decir yo? No sé cuánto debas. En esa publicidad. Te voy a dar un tip. Ahorita pues. Por la situación. De que estamos pasando. Y de pronto. No haya mucho poder adquisitivo. Te recomiendo. Que dejes esa deuda. Quieta. ¿Sí? O si no es mucho. Pues págala. No hay problema. Pero si no. Deja la quieta. Y crea otro perfil. ¿Sí? No hay ningún problema. Crea otro perfil. De. ¿De qué es? De Facebook. ¿Sí? Si vas a usar esa. Esa imagen. Esa misma página. Entonces simplemente te pones. Es como administradora. Ese nuevo perfil. Digamos. Tú eres Daira Benítez. Creas otro perfil. Inclusive le puedes poner el mismo nombre. Daira Benítez. Ella tienes que cambiar. Es el correo. O el teléfono. Creas otro perfil nuevo. Y el antiguo. Esa página antigua. O la que tienes. Agregas a ese nuevo perfil. Como administrador. Y ya. Y ya puedes hacer con ese nuevo perfil. Tu publicidad. Y empieza como nuevo todo. ¿Sí? Desde cero. O sea. Ya no tienes deudas. Entonces. Eso es algo bueno. Digamos. Por esta época. ¿Listo? Bueno. Bueno. Esos muchachos. Entonces. Más preguntas. Ahorita. El que quiera. Le habilito. Para ver si hay algún aporte. ¿Qué les pareció? Algún comentario. El que quiera. El micrófono. Ya lo pueden habilitar. A ver. Andrés Ortega. Estoy bloqueada. Complecado debe ser. Marketplace. No puedo vender. Ni mirar productos. ¿Qué puedo hacer? Bueno. Andrés Ortega. Dice que está bloqueada. Marketplace. Que no puede vender. Ni mirar. No sé. Qué bloqueo. De pronto. Algún producto repetitivo. Que no te diste cuenta. No sé. Tú debes saber. Por qué te bloquearon. Entonces. ¿Qué te puedo aconsejar? Lo mismo que le digo a Daira. Lo mismo. Créate otro perfil. Pon tu nombre. Otro. Crea otro. O sea. Crea otro perfil. Si es para vender. No importa que no tengas amigos. ¿Listo? Entonces. Si es para vender. Crea otro perfil. Y ya. Y empiezas a vender de nuevo. ¿Vale? Yo. Eso. Daira. Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. No. Pues muchísimas gracias. Súper chévere. Todo lo que nos enseñas diariamente. Pues uno aprende. Y pues como tú dices. Es no de herramientas que ayudan en este momento. Y pues fáciles de acceder. Yo quiero preguntar. De verdad. Yo creé. Yo lo creé hace rato. Y le puse feria nuevo y usado. Mujeres pastuzas. Pero ahora. Como pues con el pasar del tiempo. Uno va pues cada día mejorando. Ahora es feria de mujeres pastuzas. Pero no me deja cambiarlo. No sé por qué. ¿Cuántos seguidores tiene? Tengo como dos mil. Dos mil. No. Sí. Sí. Eso se puede. O sea. Solo tienes que ir a la opción. Pero sí. Todo eso se puede. O sea. Tranquilízate. Con lo que te digo. Que sí se puede. Así que no te puedo. Ah. Vale. Vale. Listo. No muchas veces. Si no lo has cambiado muchas veces. Es más fácil. Pero sí se puede cambiar. ¿Listo? Ah. Vale. Listo. Gracias. ¿Y qué te pareció? No. Súper bien. Súper rentable. Sí. Metí mucha información. Pues para la idea de la feria de mujeres pastuzas. Es apoyar los emprendimientos a las chicas. Pues que están empezando. Y pues con muchas ganas pues también de apoyar todo. Y seguir en el proceso de generar más estrategias. Cuenta conmigo con el curso. Ahorita por WhatsApp te envío para que me envíes cómo hacer la transacción. Y listo. Vamos empezando y vamos mejorando. Muchísimas gracias. Vale. Sí. Aprovechen. Aprovechen ahorita las redes y la publicidad virtual. Porque los domicilios como les digo se están moviendo muy bien. Si ustedes hacen una buena imagen de atracción. Un buen sistema. Un buen copy. Seguro venden. O sea. Venden y ven. Y aparte si hacen una buena segmentación. Como les digo todo esto es lo que vamos a ver. Cuando le llegue a ese cliente. O sea. Es como decir ahí. Lo coge. Y usted se encárguese de venderle. Porque le. Si ya no vendes. Usted es el culpable. Y me va a entender. Son ocho horas de pura estrategia. Y pura práctica. ¿Para qué? Para que venda. Eso es. Nos enfocamos en que venga. O sea. Los crean la publicidad. Hacen el taller. Crean la publicidad. Y ya las. La idea es que a las 12. 24 horas. Ya esté sus whatsapp. A reventar. Yo quiero. Yo quiero otro producto. Yo quiero otro producto. Esa es. La idea de. De lo que estamos enseñando. A ver. Aquí están los nombres de. Bueno. Está. Bueno. Sandra. Pablo. Natalí. Mercedes. Marino. Luis. Lady. Juliana. Juan. Guerrero. Daira. Daniel. Andrés. ¿Quién se animó? Bueno. Andrés. Pues muchísimas gracias. Realmente. Súper enriquecedor. Este espacio. Desde aquí. He ido por redes sociales. Me gustan muchísimo. Tus publicaciones. Hicimos el trabajo. De los mil contactos. Por redes sociales. Funcionó. Me gustó muchísimo. Y muy didáctico. Y muy dinámica. La presentación. Supremamente práctico. Todo. Y si estoy decidido. A tomar el curso. Bueno. Por acá. Por WhatsApp. Me preguntan. Lo de WhatsApp. Sí. Lo de WhatsApp. Como les digo. Vamos a manejar. Lo que es el WhatsApp. Donde ustedes pueden etiquetar. A sus clientes. Y pueden generar. Sus catálogos. Y lo poderoso. El robot. El robot. Que les vamos a enseñar. Para que conteste automáticamente. Es como tener una secretaria. En WhatsApp. Que les ahorre. Si de pronto. Tienen muchos. Muchos mensajes. Y como les dije. En WhatsApp. El cliente quiere ahí. O sea. Te escribe. Y tienes que contestarle. Si no. No sé si les ha pasado. Es real. Lo que les digo. Si no te contesta. Este. Que. Que se cree. O sea. ¿Por qué no me contesta a mí? ¿Qué le pasa? Ya no quiero comprarle algo. Me voy con otro. ¿Listo? Entonces. Es importante. Lo de WhatsApp. Para que lo tengan en cuenta. Juliana. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Juliana dice acá. Muchas gracias. Sí. Estoy conectado. Desde el correo de mi hija. Ah. Pero. ¿Qué te pareció? Lo que viste. No. Tenía. Esas cositas. Que uno está aprendiendo. Cacharreando. Y creo que es el momento. De reinventarnos. ¿No? Tengo un almacén de ropa. Tengo un almacén que se llama Crum. Vendo lo que es camisetas. Lo que tiene que ver con toda la ropa. Y. Vende. También tenemos servicio de barbería. Entonces. Me parece interesante poder. Inovar acá. Muchas gracias. Muy amables. Eso se está vendiendo muy bien. Lo de ropa. Lo de ropa. Se está vendiendo muy bien. Ah. El regalo. De verdad. Me hicieron acuerdo. El regalo también. El regalo. Entonces. El regalo. Lo me van a escribir. Ahí. Te voy a escribir otra vez el número. Yo creo que la mayoría lo tienen. 1-3-17-41-0-3-3-5-9. Agrégueme. Janie Andrés. Janie Andrés Marketing. Andrés Marketing. Bueno. Ahí. Voy a escribir aquí mi nombre. Janie Andrés. ¿Sí? Entonces. Me piden. Quiero el link. Y yo les envío el link de la tienda. Para que vean cómo se ve. Y les envío el link del video. ¿Sí? Donde explico. Ahí. Dura como. Cinco minutos. Nada más. Ahí explico cómo ustedes pueden obtener gratis los seguidores que quieran. ¿Sí? Entonces. Así iniciamos nosotros nuestras páginas. Porque. Solo es para dar respaldo al inicio. ¿No? Porque llegar a una página donde veas que tenga solo 10 o 20 seguidores. Como que no te da mucha confianza. Entonces. Esa estrategia de los seguidores sirve para que te dé el respaldo. El primer empujón para que tu red se vea fuerte. Por lo menos con 1000 seguidores. Y ya después. Y ya son los. Los verdaderos. ¿No? Porque. Estos no te van a comprar. Simplemente es para. Llenar. Llenar tu red social. Para. Es un. Un impulso. ¿Vale? Pero funciona muy bien. Y. Y se va empezando. A ver muy bien tu red social. Cuando van llegando los seguidores. Funciona muy bien. Y ya. Yo ese video lo hice. Imagínense. Hace. Como 5 años. Hace 5 años lo hice. Y sigue funcionando. Y lo sigo usando. Bueno. Lady. Escribe. Felicidades. Muchas gracias por los aportes. Quedo pendiente al video. Bueno. Entonces. A ustedes. Muchas gracias. Por este tiempo. Y los que quieran. Asesoría personalizada. Dura una semana. Son 7 horas. Una hora diaria. Donde nos enfocamos en lo que el cliente quiere. Si de pronto ya sabe de marketing y todo eso. Entonces nos enfocamos en lo que quiera. Si. Quiere ahondar en algún tema. Lo hacemos. Muchas gracias. Excelente el taller. No. Agradecerles. Gracias. 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 Gracias.